¿Qué es el libro que te permite ver? Es una cuestión de que estaba entrando en un proceso de depresión que fue bastante grave. La persona que me estaba acompañando con la escritora de otro libro veía que yo no podía avanzar con el loto porque me generaba un montón de cosas profundas. Me dice, bueno, lees los negocios, ¿qué es algo que te apasiona? Me largo a escribir y empiezo a encontrar una temática de cinco puntos que fueron los que dije, no, pará, acá quiero investigar. Y ahí arrancó. Mirá, el que no puede dejar de leerlo es el empresario, el emprendedor, aquel que no puede comprender por qué está en el trabajo que está y que no le gusta estar. A ver, aquel profesional independiente y los consultores. Muchas veces los consultores de empresa o los coach se encuentran con límites de por qué avanzar con los clientes suyos y tienen que ver con que no conocen elementos del inconsciente que están anclados. Ellos no tienen que dejar de leerlo, ninguno de estos que te nombré. Y después un libro que si bien está apuntado a ellos o armado en base a experiencias de todo ese tipo de gente, lo puede leer cualquiera porque como digo es un libro que es el inconsciente de los negocios, a ver, la sombra es la integración que hay que hacer, digo, no existe luz si no hay sombra. Vos sabés que existe la luz porque la sombra existe, entonces la sombra nos muestra la existencia de la luz. Por ende, cuando el ser humano quiere alejar la sombra, lo único que hace es alejar su propia luz. La sombra lo que pide es ser integrada y la sombra aparte se muestra en todo. Esto que vos no estás logrando es parte de una sombra que pide ser vista. Entonces, bueno, se trata de eso, de poder integrarla y que la sombra, al poder reconocerla, nos estamos incorporando y reconociendo nosotros mismos. Hay una teoría que es la del centésimo mono, que dice que cuando 100 monos entran, aprenden a comer patata en un lugar, todos los monos en la otra parte del mundo aprenden a comer lo mismo. Tenemos que cambiar la filosofía respecto a la economía. Tenemos una economía basada en el temor. Vos vas a la facultad y te enseñan que los recursos son escasos. Mentira, los recursos no son escasos, están mal distribuidos, nada más. O sea, hay un montón de cuestiones que transformar nosotros paradigmáticamente como economía para poder después dejar de que ese gobierno deje de ser nuestro representante de nuestra sombra. Y no estoy hablando de un gobierno en particular. No hablo ni de este, ni del que pasó, ni del que vendrá. Hablo del gobierno en cualquier punto del mundo. La creencia de que la responsabilidad del gobierno es no hacernos cargo de que nuestra mirada económica se ve reflejada en la visión de ellos. Y bueno, eso es el mundo que tenemos, un mundo dispar, inequitativo, porque creemos que algo nos puede faltar. Esa es la sombra. El libro lo pueden encontrar hoy por hoy a través del formato online entrando a la página www.elinconscientelosnegocios.com o en www.eqmanagement.com.ar que es la página mía donde también va a estar online. En el seminario que vamos a dar en noviembre también la gente va a poder incorporarlo ahí. Y en breve va a haber algunas librerías, pero por el momento de formato online es donde lo van a poder pedir para después tenerlo físicamente.